En España, aproximadamente una de cada cinco parejas en edad fértil experimenta problemas en el momento de tener hijos y, cada vez más, recurren a tratamientos de reproducción asistida. Hola, soy Antonio Ríos, director de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirón Salud Zaragoza. Llevamos 26 años realizando técnicas de reproducción asistida y, actualmente, más de mil parejas acuden todos los años a nuestras consultas en su deseo de ser padres. Conseguir el éxito en una fecundación in vitro depende, en gran medida, del proceso de incubación de los embriones y de la selección y transferencia al útero materno. En el método tradicional, los embriólogos observan los embriones fuera del incubador con un microscopio y evalúan cómo se desarrollan para elegir cuál es el que más probabilidades tiene. Estas técnicas tienen riesgo, ya que la manipulación asociada a este procedimiento expone al embrión a posibles condiciones nocivas. Para mejorar el sistema de incubación y la selección del embrión con más capacidad, el Hospital Quirón Salud Zaragoza ha incorporado el revolucionario sistema GERI. GERI tiene un incubador que reproduce las condiciones ambientales que se dan en vivo para que se desarrolle el embrión antes de la transferencia. Por otra parte, incorpora la tecnología TimeLapse, que realiza una vigilancia no invasiva del embrión y proporciona un registro completo del crecimiento, lo que permite evaluar qué embriones tienen un mayor grado de desarrollo para su transferencia e incrementar notablemente la tasa de éxito. La incorporación de esta tecnología nos permite dos cosas. Por un lado, el seguimiento exhaustivo de la evolución de los embriones desde el mismo momento de la fecundación hasta el momento de la transferencia, lo que nos facilita analizar cualquier evento que ocurra durante estos días. Por otro lado, toda esta información nos va a posibilitar elegir cuál es el mejor embrión, aquel que va a tener mayor posibilidades de generarnos el embarazo. Por otro lado, el poder utilizar en estos incubadores el cultivo individualizado nos va a dar mayor seguridad y control sobre los embriones de cada paciente.